Show de goles, segunda fecha, campeonato clausura de la Liga de Fútbol de Florida denominado Pedro Oreja Álvarez. Comenzamos la recorrida en Sarandí Grande. En el estadio Batalla de Sarandí, Quilmes visitó a Barrio Viña. Fue uno a uno la apertura para el campeón de la apertura, Juan Ramón Fernández con esa definición. El festejo particular ganaba Quilmes, pisaba fuerte jugando fuera de casa. El empate llegaría tras una gran definición de Nicolás González. Fue de la punta al medio y de zurda, así remató para el empate que se festejó. Y mucho en Sarandí Grande, en partido que tuvo un final con incidentes. Nos vamos al complejo azulgrana. Gran victoria, grande candil. 5 a 0 sobre España. La apertura de cabeza, Mauricio Escudero. Bonito tanto para el conjunto candilero. El segundo repite otra vez el mismo actor, Mauricio Escudero. El tiro libre desde la derecha y aparece fulminantemente por el centro del área para empujar la pelota y batir al arquero rival. Estaba arriba Candil que estiraba las diferencias. En el complemento llegaría el tercero. Un verdadero golazo del volante. Jonathan Martínez la bajó a Magoy desde fuera del área. Así remató. ¡Qué golazo! 3 a 0 Candil que se mete en la definición de su serie. Luego de un comienzo que no había sido bueno. El cuarto desborde por derecha de Jonathan Martínez. Lucha, pelea, el centro, atrás. Y aparece Edinson Martínez. El buitre empujó simplemente esa pelota para ampliar otra vez la diferencia. Lotería cantaría el candilero. La manejó muy bien Salvitano. La lleva de un lado para el otro. Y de primera Nicolás Martínez. El hombre de matcha y Ordoñez la pone contra el palo. 5 a 0 goleada Candilera. Por el torneo clausura segunda fecha. Nos vamos al complejo de Nacional. Sale Atlético de contragolpe. Muy buena asistencia para Gustavo Iturburu. Pisó el área. Remató. Y lo cantó. El gol 99 de Iturburu con la camiseta de Atlético Florida. Ganaba el albiceleste de la Piedra Alta en el barrio San Cono. 1 a 0. Llegaría el empate. Al terminar el primer tiempo. Álvarez que remata de media distancia. No fue bueno el envío pero se la lleva por delante. Nicolás Lobariña Cardoso. Y le cambia la trayectoria al balón para el 1 a 1. Fue lo último de la primera parte. En el complemento Nacional pegaría en el amanecer. Centro de la izquierda con pierna izquierda de Germán Martínez. Y José Luis Montañez de cabeza contra el palo. El gigante defensor tricolor saltó más alto que todos para poner en ventaja a los tricolores. El tercero tricolor nace de un buen contacto entre Lavandeira y León. León la lucha, Lavandeira la baja. La jugada para León. La buena devolución para Lavandeira que pisó el área. Así definió. Ganó Nacional y lidera junto a Avenida. La Serie B del Campeonato Clausura de la Liga de Fútbol de Florida. La Serie B del Campeonato de la Liga 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 de